El pueblo de Irán ha demostrado ser verdadero heredero del imperio persa erigido por Ciro el Grande. Y no es para menos, soportar 41 años de intervencionismo, bloqueo económico y sanciones impuestas por la potencia del norte. Cuando en 1980 los persas iniciaron esta nueva travesía por el desierto, con férreo coraje se idearon el nuevo sendero para ya no depender de la economía norteamericana ni europea. Mientras en Washington apretaban todos los tornillos de su intervencionismo económico y Europa progresivamente imponía más restricciones. Los iraníes prudentemente comenzaron a construir varios senderos de diálogo con mercados emergentes que a medida fueron desarrollándose. Se han convertido en una estructura mundial que enfrenta al imperio del norte al punto de doblegar sus sanciones. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande Irán dejó de depender de la economía del imperio del norte y de la europea. Lo anterior lo confirmó a la agencia Hispán TV, el experto político Iñaki Gil, quien dijo que Irán se encuentra dentro de una estructura de mercado mundial que enfrenta al imperialismo norteamericano. Este experto español explica que el mensaje dado por el presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, ante la cumbre de la Organización de Cooperación Económica, está muy claro y para los intervencionistas de Washington es una ineludible y amarga verdad. El presidente Seyed Ebrahim Raisi en su intervención dijo, las sanciones de Estados Unidos no podrán influir en la voluntad de la República Islámica de Irán de mantener su política de máxima interacción con los países vecinos de la región. La Organización de Cooperación Económica es un organismo intergubernamental que agrupa a 10 países de Asia, cuyo fin es promover el desarrollo sostenible, el comercio y la investigación. Irán se convirtió en miembro de pleno con el apoyo de Rusia. Raisi anteriormente manifestó que la política exterior de su país se basa en la oposición al unilaterismo, refiriéndose a las políticas de facto de Washington, y expresó que en el futuro se convertirá en precursora del multilateralismo global. Y lo que sostiene no se encuentra lejos de la realidad, ya que en la zona occidental de Asia, en Caucasia, que es la zona cercana a Irán, al sur de Rusia y el oeste de China, se ha desarrollado un potente mercado considerado uno de los extremos de la economía mundial. Los estrategas persas resistieron el ahogo económico y lentamente fueron desmontando la miserable dependencia económica a la potencia del norte y Europa, y crearon una reconocida política internacionalista que los llevó a fortalecerse, y se han vuelto sólidamente autónomos. Y ahora que en la geopolítica mundial un nuevo orden se está estableciendo, Washington no puede extender su dañino tentáculo hacia esa zona privilegiada y con recursos inagotables que es dominada por los potentes mercados del sur de Rusia y el oeste de China. Hace 41 años y tras la revolución iraní en 1979, la potencia del norte rompe las relaciones con el país persa y da comienzo a una vorágine de sanciones que comienza con el congelamiento de miles de millones de dólares, los depósitos en oro y la imposición de un embargo comercial. En 1987, el presidente de la potencia del norte, Ronald Reagan, acusa al estado iraní de promover el terrorismo, por lo que las sanciones se ampliaron hacia otros sectores del comercio iraní. En esa década, Washington tenía prevista la caída de Irán en unos pocos años. A pesar del debilitamiento, los persas hicieron acopio de su gran resistencia a los embates que sufría el pueblo, debido a los efectos económicos del embargo. Y a Washington eso no le importa, pues a costa de lo que sea, ambiciona la inalcanzable cereza del pastel, la cual se focaliza en los espacios marítimos del Golfo Pérsico y del Estrecho de Hormuz, los cuales son vitales para el transporte de bienes y materias energéticas de varios países petroleros, por lo que la vuelve una zona con un valor estratégico vital. Dentro de ese juego geopolítico, Rusia se convirtió en el aliado adecuado para defender los intereses de Irán. Los persas y los rusos tienen una alianza estratégica y forman un eje en el Cáucaso, junto a Armenia, y debido a las sanciones, Rusia se convirtió en un socio comercial clave. Y mientras Rusia levantaba su economía e incluía a Irán dentro de su mercado, los europeos, siguiendo la sonata del bloqueo económico, imponían restricciones al comercio de numerosos bienes al sector financiero, del transporte y la movilización de activos. Y debido a la presión de Washington, que Irán tenía un programa para construir armamento nuclear, seis potencias, incluida la potencia del norte, firman un acuerdo con Irán en el 2015 para limitar el programa nuclear iraní, acuerdo que Trump abandonó en 2020, y seguidamente impuso otra batería de sanciones. Mientras, Irán en silencio había construido la ruta de escape a las manipulaciones de ese enemigo grande pero torpe en el manejo de la geopolítica regional. Ahora, Irán se encuentra en una posición fuerte e independiente. Y sobre esa posición de independencia a la que ha llegado Irán, el experto Iñaki Gil sostiene que el mercado donde se encuentra insertada la economía iraní es una zona geopolítica y geocultural tan desarrollada que no necesita depender de Europa o Norteamérica. Además, recalga que la República Islámica ya se encuentra dentro de una estructura mundial, la cual está confrontando globalmente con todos los aspectos de las políticas económicas impositivas del imperialismo dirigido por Washington. Este fortalecimiento de Irán le hace tener peso dentro de las conversaciones que se están llevando en Viena sobre la reanudación del acuerdo nuclear, y en la que Washington es el gran ausente debido al arrebato de Trump. Pero en la mesa, además de Rusia y China, se encuentran Reino Unido, Francia y Alemania, quienes saben que ya no pueden llegar simplemente a imponer sus condiciones a Irán, pues las restricciones a su economía ahora se han convertido en palabras que ya no amenazan. El país persa no tenía el poderío económico de su enemigo, pero tiene el talento de sus estrategas, que agotaron las artimañas de la dura embestida. Irán conoce mejor las rabietas de los personeros de Washington que el propio presidente Joe Biden. Washington y sus socios europeos ahora sí están atentos al mundo multipolar que está emergiendo lenta pero persistentemente, siendo sus gestores Rusia, China, India e Irán, que se han sumado para impulsar el desarrollo integral de los pueblos. Y este potente polo de desarrollo económico que aglutina a 10 países de la Organización de Cooperación Económica, se está integrando al gran proyecto de la nueva ruta de la seda que está implementando China. Y las agresiones económicas de la potencia del norte y los europeos han fracasado. Los persas les demostraron que son herederos de una gran civilización, que supo adaptarse a los malos tiempos y que entendieron cómo poner los elementos hostiles del desierto a su favor. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones, cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.